Una viejita bizcocha va a contar lo que ella vio Mi vecina que yo tengo ayer con macho amaneció Una viejita bizcocha va a contar lo que ella vio Mi vecina que yo tengo ayer con macho amaneció Su marido anda bien embriago y por eso lo engaño Se la pasa baby baby por eso lo traiciono Su marido anda bien embriago y por eso lo engaño Se la pasa baby baby por eso lo traiciono La viejita bien bizcocha al borracho le contó Tu mujer está con macho como serás bien crestón La viejita bien bizcocha al borracho le contó Tu mujer está con macho como serás bien crestón La viejita bien bizcocha al chisme le madrugó Si no habla no está a gusto también se le calentó La viejita bien bizcocha al borracho le contó Si no habla no está a gusto también se le calentó La viejita bien bizcocha al borracho le contó La viejita bien bizcocha al borracho le contó